Solo creo en la religión del puedo Ay, nada está escrito Soy fe, yo soy Dios Y practico ante el miedo Yo también nunca podrá ser un te quiero Un te amo cobarde más fuerte que aquel que prefirió silencio Está toda la libertad en esa tierra Señora, ¿quién instantes nos haría volar? No es tan hermosa aunque vista de estrellas Nunca esperes menos de quien quiere más De quien siembra miedo y solo pa' ocultar Sus miles de carencias Pero me concentro en el que choca palmas En quien teniendo guerra regala su paz Aquel que se pregunta por qué existen armas Si queremos vida y sirven pa' matar Porque no hay ancura para enfermedades Si fue más importante a la luna llegar Porque prometemos sin saber ni siquiera lo que va a pasar El tiempo no cura, solo hace olvidar La muerte de mi abuelo cada día pesa El cáncer de mi tía me rompió más Y ahora nunca me había quitado tanta fuerza Aunque no quisiera eso iba a pasar La muerte no consulta ni golpea la puerta La vida se pregunta por la eternidad Solo cree en la religión del pueblo No hay nada está escrito en la religión del pueblo No hay nada está escrito en las feras Amor serían las guerras Y si te duele tanto el ver a otros llorar Mírate hacia adentro y quita la maldad El cambio del mundo en ti empieza Pero me concentro en el que choca palmas En quien teniendo guerra regala su paz Aquel que se pregunta por qué existen armas Y queremos vida y sirven pa' matar Porque no hayan cura para enfermedades Y fue más importante a la luna llegar Aunque prometemos sin saber Ni siquiera lo que va a pasar Quizás este mensaje lo deba gritar Pero sé que es mucho mejor susurrar Cuanto más que escuchar Quiero que sientan